¡Vamos a verla, Rico! ¡Mire! ¡Todo el barrio trinquetero! ¡Oye! ¡Con sabor! ¡Ah! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Súper sabrosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El famoso spin! ¡Con la esquina del movimiento! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo dicen? ¡Viene! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Sao! ¡Viene! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A todos, digamos, es gente linda Bueno, pues ya nos acompaña En esta gran ocasión estamos iniciando Con algo de los temas de la música comercial ¡Vamos a bailar la cumbia, Santo Domingo! ¡Gracias por ver! 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 Te voy a dejar para no volver Se sinto a alguien que me haga feliz Como mi ex A más de 10 besos con ojos cerrados Vamos a bailar sanceros De que tu ausencia me hace Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Eso es madera ¿A poco es plástico esto? No chingues, cabrón Bueno No mames, ahora resulta que el plástico es madera Bueno, me soy mis amigos Hasta aquí además el número que nos dijo Tenemos un saludo para Miguel Ángel Para el chino Para toda la banda presentes De aquí de la esquina del movimiento Como no Ya nos acompañan En esta bonita noche Ahora rápidamente con música Para que usted siga bailando Siga gozando Edisea Siga gozando Siga gozando Siga gozando Siga gozando Vamos a ver Edisea Con sabor Aquí va Amores Así arrancamos Ya llegó el famoso loco Ya reportándose con la banda Ajá Sabores Con sabor Vamos a decir Viene Vamos a decir Allá Allá Vamos a decir Así arrancamos Mi compadre Vergato Brizuela Sabor Esta noche en escena Viene 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 Sabor Ese Ariel de la Quinta. Sabor. Viene. Así arrancamos. Vamos a ir ya. Así arrancamos hoy. Vamos a ir ya. Viene. Así morir ya contín. Eso decía un cantador. Así morir ya contín. ¡Vamos! 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 ¡Venga, rico! ¡Adiós! ¡Cumbia! ¡Mira a jugar, no te aprende! 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 Y sin remedio, lo acepto así Hoy comprendo, es el más hermoso ser mío Y sin remedio, lo acepto así Y a mí de mi compadre, Fernando Brizuela Sabor Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra, ron y velas Con una negra, ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla Yo le pido a Dios, estas navidades Mil felicidades a mis familiares Jajajajaja Los dos dos ¿Listo ya? En este programa Bueno pues únicamente nos acomodamos Estamos listos y preparados hoy En este lugar Bienvenidos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí